Gracias, Cintia, muy buenos días y buenos días a todos. Vamos a iniciar un recorrido por el estado para conocer las condiciones del tiempo, pero antes de conocer los valores de temperatura y esas lluvias que no van a ocurrir el día de hoy, revisamos la gráfica que representa la calidad del aire, que en general es regular para este domingo. El máximo se alcanza en García con los 97 y Mecas, esperando que en las próximas 24 horas que inicia la semana sea de regular a mala para que tome el dato. Y avanzamos en la información, el reporte local indica antes la imagen de satélite que nos advierte si acaso hay precipitaciones, que incluso hablamos de tiempo muy estable que se va a compartir en el norte, centro y hasta el sur del país. Algunos chubascos en la costa del Pacífico, nada extraordinario, la nubosidad es escasa como lo pueden notar en el norte, en el centro, al sur del territorio mexicano y en cuanto al reporte local, la temperatura deja ambiente fresco durante esta mañana. Pero pasa rápido porque en esta ocasión sí esperamos que regrese la estabilidad, es decir, que no hay lluvias, que el cielo se va a reportar con escasa nubosidad o bien soleado. Bruma por la mañana, lo mismo por la tarde, ahí empatado con 25 grados de temperatura máxima, lo que significa que será una tarde un poquito cálida, por poco tiempo incluso. Luego por la noche desciende a los 18 grados, por lo cual estaremos compartiendo, pues esta estabilidad se estará arrastrando hasta que comience la semana. Mañana, en los últimos días de noviembre, esperamos comenzar el lunes con cielo soleado. 15 grados temprano, mañana repetimos, una mañana fresca. Se estima en cerca de los 31 como máxima, cielo soleado, un comienzo de semana por la tarde cálido. Para el martes por la tarde, incrementa un poco más la temperatura, posiblemente toquemos los 34 grados en la máxima con 18 grados temprano, cielo parcialmente soleado. Y esas condiciones se extienden para el miércoles. Lo que va a marcar la diferencia es el cambio de la velocidad del viento y posiblemente la temperatura no incremente a los 26 grados en promedio. Miércoles, jueves, el viernes otra vez, muy cerca de los 30 en la máxima. Al parecer, nada extraordinario para el pronóstico de los siguientes 5 días aquí en Monterrey, porque no hay lluvias, así que antes de que llegue un frente frío muy importante, pues aproveche las temperaturas que no presentan extremos, ni ambiente tan frío y tampoco tan caluroso. Lo mejor es que no hay precipitaciones, así que no nos queda más que aprovechar los siguientes 5 días aquí en Monterrey. Y también este domingo, lo que reza de él, apenas va comenzando la mañana y se estima un ambiente muy fresco casi en todo el estado, desde el norte y hasta el sur. Comenzamos el recorrido por el norte en la zona de Anuagoc, Sabina, China, Cadereyta, cielo soleado, parcialmente soleado, no incrementa la posibilidad de precipitación, incluso queda fuera del pronóstico de este domingo. Y la temperatura para la tarde es cerca de los 26, 24 grados, un ambiente un poco cálido para la tarde del día de hoy, para que lo tome en cuenta y pueda aprovechar este domingo. Son las 7 con 35 minutos de esta mañana. Acompáñenos a hacer una pausa y ya regresamos.